y bueno pues feliz miércoles ya estamos de regreso en este segmento del tiempo bueno comenzando con las condiciones actuales aquí en Corpus Christi una temperatura de ochenta y un grados vientos ligeros la sensación térmica registrándose en un ochenta y ocho por ciento la humedad bastante alta ochenta y dos por ciento si tiene que salir no olvide echarse bueno pues ese spray para el pelo porque con esa humedad realmente está bastante fuerte las temperaturas actuales a lo largo de nuestra región se mantienen igualmente en el rango de los bajos a mediados ochentas para esta noche en Corpus Christi una temperatura mínima de setenta y siete grados cielos mayormente claros con bastante humedad como le comentaba y un poquito ya más de brisa para lo que es esta noche con los vientos del sureste de entre diez a veinte millas por hora para el día de mañana mañana jueves se anticipa una temperatura máxima de noventa y seis grados con cielos mayormente soleados otro día bastante caluroso con esas ráfagas de viento del sur sureste entre ocho a doce millas por hora para que vaya planificando bueno pues su jueves le cuento que en horas de la mañana una temperatura de setenta y siete grados vientos ligeros con bastante humedad ya para el mediodía se estará registrando una temperatura de noventa y tres grados nuevamente otro día bastante caluroso estamos en pleno verano así que es esperar estas temperaturas día caluroso como le comentaba con los vientos del sur sudeste de diez millas por hora eso de las cinco en la tarde una temperatura de noventa y cuatro grados bastante caluroso con esas ráfagas de viento del sureste de doce millas por hora para nuestro pronóstico extendido de siete días los próximos cuantos días realmente vamos a ver días cálidos y secos un poquito de cobertura de nubosidad esas temperaturas máximas como le estaba comentando se mantendrán en el rango de los mediados a altos noventas lo que es de mañana jueves hasta el domingo las temperaturas mínimas registrándose mayormente en el rango de los altos setentas sin embargo ya para el lunes de la semana entrante vuelve esa posibilidad de lluvias aisladas para lo que es el lunes el martes se esperan tormentas dispersas y nuevamente el miércoles lluvias aisladas estamos hablando por supuesto de la semana entrante pero todas esas temperaturas días bastante calurosos como le comentaba estamos realmente en pleno verano así que esos días calurosos por favor si tiene planes al aire libre no olvide mantenerse hidratado tome bastante líquidos y también a sus mascotas por favor si pueden meterles un ratito al aire acondicionado para que no les dé tanto calor antropiartista está en un calor y el enempático la imagen le